Música Era de madurada cuando se empezó a ir Música Es solo a medianoche y el otro no amanece Música A ver si te voy a ver por algún agujerito A ver si te voy a ver por algún agujerito A ver si te voy a ver por algún agujerito A ver si te voy a ver por algún agujerito A ver si te voy a ver por algún agujerito A ver si te voy a ver por algún agujerito A ver si te voy a ver por algún agujerito A ver si te voy a ver por algún agujerito Un agujerito Pero el amor ya prestó el cumpleaños Para seguirle los pasos Al saco de Dios se va Pero el amor ya prestó el cumpleaños Para seguirle los pasos Al saco de Dios se va Pero el amor ya prestó el cumpleaños Para seguirle los pasos Al saco de Dios se va Ay, ay, ay El 19 de marzo La ciudad de agua preta Vivoquete de donde quiera Y dieron a las carreras El gran pago y el moro Los caballos de pincel Los caballos de pincel Los caballos de pincel El N sharper Los caballos de pincel Y le dijeron Especialmente a ganar Que si llene su peso Que no voy a dolarle con más Él lo vio en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaron de cien mil pesos En esta copacabana Los corredores de fama Los juzgadores del truco Los donterapos nos caerán Por bien vino en la salida El mono salió adelante Con la intención de ganar Ramirel de Tupia al Zaino Arriba de medio te haste Dejaba el muro pa' atrás Perfecto, perfecto, espero programs Por Pereira al Zaino BreDA de al Zaino ¡En 2022 último manejo el azúcar! No perdüe, sembrosis Jooshi Tach alegoris Trito con iglesias Me relajamos allá La milización del porcentaje Tampoco tampoco Explor reinforce Aquí se acabaron dudas, a nuestra ira de agua priesta Y perdemos oro de combate ¡Hey! 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 ¡Hernando, salgo! ¡Ay! ¡Hey! ¡Hernando, salgo! ¡Gracias! 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 Me vengo a avisar, se le iba a enojar, todos en la mar No le vengo a avisar, no le vengo a avisar No le volarlo, no le vengo a dejarlo dar, porque la tarjeta no fue yo No le volarlo, no le vengo a dejarlo dar, porque la tarjeta no fue yo El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va porque le faltan los muertes. El carretero se va, se va para los reyes, el carretero no va, porque me partan los moños Señor Carretero de Bekoezal El carretero doceva, ya se va por a la puesta El carretero no va, ya se va por a la puesta El carretero no va, ya se va por a la puesta Señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, esos son imoles, se lo iba a tocar, no se la haré, no se la hará. Señor carretero, le vengo a avisar, hoy la guarda, no hay que rodar, porque la carretera no podía ir, hoy la guarda, no hay que rodar, porque la carretera no podía ir. Hoy, amigo, su carreta, no se le vaya a atascar, a mí se le doy un perro que la vengan a sacar, hoy, amigo, su carreta, no se le vaya a atascar, A mi te doy ganderos que la venga a sacar De que te doy ganderos de mar A mi te doy ganderos de mar Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lobo de un buen caballo Que la saca de una dama El lobo de un buen caballo Que la venga a mi ranquiera Aunque me sienta un gallo Me pierdo en unas carreras A un cual con una le fallo Y ahora nada más lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar en el fin El lobo de un buen caballo Y la saca de una dama El lobo de un buen caballo Y la saca de una dama Y la saca de una dama Y aunque me siento un gallo Me pierdo en unas carreras Y ahora con una le fallo Y ahora nada más lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera El lobo de un buen caballo Y la saca de una dama Cuando corrió el tartanero Y a muy tarde se oyó un tiro El 19 de enero Y dieron a Casimito En Rancho Nuevo, señores Donde los hechos pasaron Recordando unas carreras Dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernan Del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando Al carro con mucho amor Ahí lo iba acompañando Su esposa y un capitán Dice al doctor Agustín Ese hombre es de mucha ley Si no quieren verle Si no quieren verle el fin Llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino Un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Les encargo el tartanero Si llego a perder la vida Si llego a perder la vida Con la ropa Con el rañero Con la tierra Con la luz Con la luz Por una joven Que amaba Con la luz Con la luz Con la luz los bandanos. Su alma dentro decía igual es al corazón músico de mi alma me lo hizo el corazón con la alegría que me hace estudiando y a bailar con las guanas porque ellos se amaban los bandanos que mueren sus caballos rumbo a la sierra mojada cuando llega el baile que a su riva lo esperaban a las dos de la noche andaban todos bailando también la valegrata aquí el lucio va a cantar acá para y y y y y Donde ha espaldado el corazón, no le decía a su madre. Lo va a ser una traición. ¡Hasta, Alejandra! ¡Arriba, Alejandra! ¡Hasta, lo vio morrer! ¡Hasta, lo vio morrer! ¡Hasta, lo vio morrer! ¡Hasta, lo vio morrer! ¡Hasta, Alejandra! Lo voy a Cierra Bocada, para tener la ilusión. ¡Por ahora joven que amamos!